¡Vamos! Tú me has enseñado la verdad de nuestro amor Mi luna del cielo lo alumbraste con tus ojos Tú me has enseñado la verdad de nuestro amor Marcela, rosas yo quisiera regalarte Pero a lo mejor toma la envía de ti La, 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 hice esta canción de amor por ti Marcela, la, 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 cantaré tu nombre Siempre, siempre así Marcela, te adoraré por siempre y nunca Te... Te... ¡Vecare!